...y orgulloso con el verde, porque me ha dado la oportunidad de que mi hijo Cristian asista a la escuela. Y me ha mandado sus útiles escolares, que no los ha abierto hasta que yo tenga la dicha de abrirlos. Y en este momento se los voy a mostrar. La Dora, una hermosa calculadora, funcionando perfectamente. Nos ha mandado regla, marca Flexi, marca Flexi. El juego geométrico todo es marca Flexi, duradero. Ha pensado en nuestros niños. Entonces agradecemos a nuestro gobernador El Güero Velasco, porque miren, que ha una hermosa lapicera. De piel, él las ha de usar, porque así no las manda para los niños de su estado. Nos manda unas tijeras. Estas tijeras son tan eficaces, que estas son para que no se corte el niño. Él piensa en nuestros niños, así que estas tijeras están pensadas para que no se lleguen a cortar ni a tener un accidente. También nos manda un hermoso diccionario. Muy bueno, por cierto, unos colores como los que había en mi infancia, que tenía que chuparles para que pintaran. Bueno, ni así pintan, chupándoles. Aquí se los demuestro. Ahí está, para que Samen nos manda un lápiz, dos libretas de cien hojas, dos libretas. Espérate, espérate, eso es esta parte. Samen marca Flexi. Y dos plumas, dos plumas, que estas, pues lo bueno es que sí pintan. Un compás y un borrador. Está bien, señor. El borrador creo que también es marca Flexi. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Dame chance, amigo. Porque a mi hijo, párate. Porque a mi hijo pensó en el pantalón, que le va a quedar perfectamente hasta el cuello. Entonces, gracias, señor gobernador, por pensar en mi hijo, que hasta sexto va a tener su uniforme. Y no nos olvidemos de nuestra mochila también, de nuestra mochila. Muy buena mochila, señor gobernador. Muchas gracias por lo que usted ha aportado. Usted piensa no en su interés, sino en el de nuestros niños. Agradezca, señor gobernador. Gracias. Gracias, señor gobernador. Dile. ¿No te gustaron las cosas? ¿No te gustaron tus cosas? ¿Ah? Sí, le gustaron. Gracias. Sí, señor gobernador. Sí, le gustaron. Gracias, Diego. Corta de...